Cuando puedas deja un poco a tus amigos Si son leales no se enojarán contigo Hace tiempo que tú y yo ya no salimos Siempre estás tan ocupado y distraído A la hora que tú puedas tengo tiempo Para darte lo que soy y lo que tengo Tomaremos una copa si tú quieres Y del tema que tú gustes hablaremos Hay tanto que contarte Han pasado cosas buenas Si puedes ven a verme en cuanto puedas Sé que estás muy ocupado Pero es poco lo que pido Aunque sea de vez en cuando Ven a convivir conmigo La montaña nos espera Y aunque ya no soy el mismo Todavía me quedan fuerzas Y puedo aguantar tu ritmo Solo llámame Decídete Y revivamos momentos del ayer No pretendo incomodarte Ni mucho menos Si no puedes Si no puedes no hay problema Te comprendo Pero tienes que saber Que estoy contigo Que te amo Y siempre contarás Conmigo Hay tanto que contarte Han pasado cosas buenas Si puedes Ven a verme en cuanto puedas Sé que estás muy ocupado Pero es poco lo que pido Aunque sea de vez en cuando Ven a convivir conmigo La montaña nos espera Y aunque ya no soy el mismo Todavía me quedan fuerzas Y puedo aguantar tu ritmo Solo llámame Decídete Y revivamos Momentos del ayer Solo llámame Decídete Y revivamos Momentos del ayer Cuando puedas Aquí estaré Lo que nos단 Estaré Gracias por ver el video.